La Asociación Unidos por los Animales realizó un festival de adopción de perros y gatos que busca reducir el maltrato animal, buscando un hogar seguro y digno para las mascotas. También crearon una cultura de adopción en la sociedad guatemalteca. Perros de diferentes razas y gatos fueron puestos en adopción durante el festival que se llevó a cabo el sábado 17 y domingo 18, en Mil y Unas Noches, antiguo edificio de Siga en Avenida Reforma. Alejandra Estrada, directora de la Asociación Unidos por los Animales, indicó que la adopción la pueden realizar todas aquellas personas responsables que ofrezcan un hogar digno a los animales, llenando un formulario con sus datos, portando DPI y 250 quetzales por la esterilización de las mascotas. Nosotros tenemos más o menos 45 perros en hogares temporales que necesitan de un hogar. El día de ayer se llevó a cabo la actividad aquí en Mil y Unas Noches, más o menos 10 perros y un gatito logramos colocar en adopción, ¿verdad? Hoy tenemos más o menos 18 perros acá, entonces esperamos que vengan muchísimas personas, que se acerquen, pueden llenar formulario por correo, ¿verdad? o por Facebook, que es Guate Unida por los Animales. Debemos darle un hogar seguro y digno a los animales, que son tan fieles, aunque viven pocos años, y por eso debemos amarlos y cuidarlos, concluyó Estrada. Para Deseate me informó Noé Pérez.